En medio de la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo plan para estimular el ahorro en los venezolanos a través de la venta de pequeños lingotes de oro de hasta 2,5 gramos. Tengo varias miles de piezas, van a llegar a millones de piezas en oro para que el pueblo venezolano ahorre en oro y presento las dos modalidades de los lingotes de oro para el plan de ahorro nacional. La iniciativa hace parte de una serie de medidas económicas con la que el mandatario venezolano intenta sacar a la nación de una larga recesión e hiperinflación. Maduro también anunció que trabaja para subir el precio de la gasolina local, una medida que anunciarán los próximos días.